Se viene un fin de semana con muchos eventos musicales. Probablemente el más destacado o uno de los más destacados sea la nueva edición del Festival BUE. Una muy buena costumbre. El año pasado tuvieron como figuras principales a Iggy Pop, a Wilco, a Pet Shop Boys. Y este año tiene como figuras preponderantes, por un lado a Gorillaz, la banda de Damon Albarn, que nunca había tocado en Argentina, así que va a estar haciendo su debut. Y por otro lado también estarán Arcade Fire. Para Gorillaz va a haber que esperar hasta la presentación que será el sábado. En cuanto a los muchachos de Arcade Fire, ellos van a estar hoy, que es cuando comienza precisamente el Festival BUE. Pero además va a haber referentes de la música nacional, como el matón policía motorizado. También estarán 107 faunos que van a abrir el festival hoy a las 16.30. Súmenle además a las ligas menores, los reyes del falsete. Y saliendo de las bandas locales, también van a tener su espacio en esta edición del Festival BUE. Mark Ronson y Kevin Parker, Hércules & Lava Fair, Parquette Kurs, Major Lazer, Brazilian Girls, Stone Giant. Y siguen las firmas. Muchísimas bandas y artistas para este festival que va a ser dos días, repito. Viernes y sábado en Tecnópolis con dos escenarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!